Vamos a realizar para ustedes ahora un jabón de avena, para lo cual pusimos la avena a diluir un poquito con leche por unas dos horas hasta que suavice bien. Inmediatamente vamos entonces a mezclarlo con la pasta como lo explicamos anteriormente cuando hicimos el jabón de lavanda. Ahora voy a añadir cera en trocitos para darle otra consistencia. Gracias por ver el video. 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 Este jabón de avena es exfoliante y nutritivo. Es suave. Si queremos usar algo un poquito más fuerte como exfoliante podemos añadir también arena. Vamos a tratar ahora de hacer jabón con forma redonda, el cual primero vamos a tener así bien rústico y luego les enseñaré cómo pulirlo para que quede algo como esto. Vamos primero a vaciar un poco de la mezcla en este envase redondo y luego vamos a darle forma con la mano. Hay que esperar que solidifique un poco para sacarlo y entonces darle la forma. Luego de 5 minutos que la pasta se solidifica un poco, vamos a amasarla dándole la forma redonda para que quede algo como esto y luego procedemos cuando ya solidifica bien unos días, unos dos días, procedemos a tallarlo en estos tubos de metal con una punta filosa que es la que nos va a ayudar a hacer las diferentes tallas. Luego de que pulimos bastante bien, que quede bastante liso para que obtengamos algo similar a este. ¡Suscríbete al canal!